En el punto de mira rojiblanco. Según ha podido saber, Deportes 4 el interés es recíproco y tanto el atlético como el jugador se habrían sondeado mutuamente. A Simeone le encanta el uruguayo y este, a través de su entorno, ha contactado con el atlético para saber si la operación es factible. Su ficha es demasiado alta, cobra 12 limpios, pero llegaría gratis. Y al Cholo le encanta la idea de ofrecer a Cómodo al paisano del profe Ortega. Con Suárez es un juego muy completo, es un juego que a mí me encanta y no solamente me encanta por su juego, sino por su intensidad y su voracidad a la hora de atacar. A pesar de que el atlético tiene muy limitados sus movimientos, Suárez es el goleador que busca Simeone. A pesar de sus 33 años, en el atlético confían en que le quedan al menos dos buenos y es la primera opción rojiblanca.